Este taller lo hemos definido en dos módulos en el cual en el primero vas a aprender negociaciones de varios tipos, de todo lo que tú te puedes enfrentar dentro del campo laboral en materia de relaciones laborales y recursos humanos. Y en el segundo módulo nos vamos a enfocar en conflictos, todos esos tipos de situaciones en las cuales tú vas a poder ofrecer a la empresa soluciones. Así que no se diga más y vamos a poner manos a la obra. Así que ponte cómodo y disfruta de este entrenamiento.